Marilú Me enamoré y desde entonces solo tuyo soy Antes de verte venir no sabía a donde ir y ahora a donde sea contigo voy Digo que tal Marilú, ven a mi oh Marilú en donde andabas tu Que tal Marilú, vuelve hacia mi todo el día Marilú Yo no sé lo que sentí cuando aquel beso te di que mi vida entera reformó Nunca pude yo creer que me fueras a querer pero sé que mi amor te convenció Digo que tal Marilú, ven a mi oh Marilú en donde andabas tu Que tal Marilú, vuelve hacia mi todo el día Marilú pienso en ti Todo el día Marilú pienso en ti Todo el día Marilú pienso en ti Marilú, ven a mi oh Marilú Marilú, ven a mi oh Marilú, ven a mi oh Marilú, ven a mi oh Marilú Marilú, ven a mi oh 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 Marilú, ven